Amantes campeones de la serie mundial de béisbol, la cuarta en su historia, ganada 26 años después de la última. Día de gloria hoy porque reciben el cariño y la admiración de sus seguidores durante el desfile de celebración organizado en su honor por haber logrado este triunfo frente a los astros de Houston. La fiesta culminará con un concierto gratis de los raperos Luda Chris y Big Boy, ídolos en Atlanta. Y la cita, por si no lo saben, es en el True Spark, la casa de los actuales reyes mundialistas. Muchas felicidades.